Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle su asistencia. Es un auténtico placer y además una sorpresa ver una sala llena hasta la bandera para ver una gran película, pero una película al fin y al cabo de 1931, una película de cuando no habíamos nacido, supongo que casi ninguno de los que estamos aquí. Sí, efectivamente esta película marca el tránsito del cine mudo al sonoro y de ahí su inclusión en este ciclo de cine mudo, porque es la primera película sonora que dirige Fritz Lang, uno de los grandes representantes del cine mudo y sin duda con Murnau, la figura señera del cine mudo alemán. A mí me hubiera gustado hablar de esta película con ustedes una vez que la película la hubieran visto. Supongo que alguno la habrá visto ya hace tiempo, pero algunos otros no la habrán visto nunca, porque no quisiera destriparles demasiado lo que es la película, aunque tendré que hacer referencia forzosamente a algunos aspectos argumentales de la película. Yo creo que M, un asesino entre nosotros, M, el vampiro de Düsseldorf, M, una ciudad en busca de su asesino, es decir, la película tuvo muchísimos títulos en sus distintas presentaciones al público y en España se distribuyó como M, el vampiro de Düsseldorf, una reposición a comienzos de los años 60, que es el momento en que yo vi por primera vez esta película. Yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine, no me duelen prendas en hacer una afirmación semejante que siempre es un poco arriesgada. Evidentemente hay en ella vista hoy en día algunos aspectos que pueden resultar arcaicos para el público, pero yo creo que se superan muy fácilmente porque la película tiene una fuerza visual y un interés narrativo que son muy modernos, por otro lado. Todo buen conocedor del cine mudo sabe que en esa etapa los avances expresivos en el cine llegaron a unos extremos verdaderamente asombrosos y que fue la presentación, la aparición del sonoro y lo que eso ralentizó el proceso de transición entre el mudo y el sonoro, lo que hizo que el cine retrocediera en esa búsqueda expresiva de la que las películas, las grandes películas mudas habían hecho gala, las películas de Lange y de Murnau en Alemania, por ejemplo, las de Eisenstein en la Unión Soviética o las de Kim Biddle o Josef von Stenberg en Estados Unidos, por citar algunos. Aunque habitualmente es considerado como un director alemán, ya que los primeros éxitos de su carrera fueron películas rodadas en el Berlín de los años 20 y dentro siempre de la industria alemana, Fritz Lang en realidad está considerado como uno de los representantes más significativos del cine clásico americano porque la segunda etapa de su carrera se desarrolló en Estados Unidos a partir de 1933 cuando sale huyendo del nazismo en previsión de males mayores y va a Hollywood e inmediatamente, o no inmediatamente, pero en 1936 ya realiza su primera película americana y trabaja asiduamente a razón más o menos de una película por año en la industria americana en las distintas productoras, la Metro, la Fox, la RKO, la Columbia, etc. Es decir, es un director que se integra perfectamente en la maquinaria del cine americano que no tenía mucho que ver con el cine alemán. No es de extrañar esta transición porque ya en las películas alemanas de Fritz Lang se ve su afición desmedida por el cine de género, por el cine policiaco, por el cine fantástico, por el cine de anticipación, por el cine de aventuras y además parece ser que a Fritz Lang joven el género que más le gustaba era el western, lo cual explica que hiciera, si mi memoria no falla, había tres westerns excelentes, uno de ellos fantástico, encubridora, que es una cosa que en principio choca viendo su filmografía y conociendo también su personalidad. Por otro lado, nos chocaba cuando empezamos a conocer a Lang que este alemanote hubiera hecho westerns y los hubiera hecho tan bien y con tanta naturalidad. Y es que parece ser que era un género que como espectador a él le gustaba muchísimo. Pero además no es un director alemán solamente porque nació en Viena, es decir, era austriaco. Nació en Viena en diciembre de 1890 en el seno de una familia de la burguesía profesional austriaca. Su padre era un arquitecto prestigioso de la Viena de comienzos de siglo o de fin de siglo. A los 18 años, Lang, forzado por los intereses familiares que le indicaban que lo suyo era seguir la asada o familiar y convertirse a la mayor brevedad posible en un arquitecto como su padre, forzado por los intereses familiares, se matriculó en el Colegio de Ciencias Técnicas de la Academia de Artes Gráficas de Viena con la intención de convertirse en arquitecto. Pero enseguida se dio cuenta de que aquello no era lo suyo y en 1910 dejó la carrera, es decir, dos años después, rompió con sus padres, se fue de su casa y empezó a estudiar pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Múnich. Es decir, se fue también de Viena a Múnich. Sin embargo, esta formación arquitectónica se hace notar con especial intensidad en muchas de sus películas y es frecuente encontrar en las críticas y estudios que se han hecho de la obra de Fritz Lang el calificativo de cine arquitectónico. Como las películas mudas alemanas se rodaban íntegramente en estudios y eso obligaba a la construcción de fantásticos y complejísimos decorados, más aún con el auge del expresionismo y más aún en el caso de Fritz Lang que hacía películas de aventuras en lugares exóticos o bien películas directamente de ciencia ficción, lo que obligaba a construir esos decorados realmente desmesurados y muy exagerados. Los conocimientos de arquitectura, por lo tanto, le fueron muy útiles a Lang en su trabajo como director desde el primer momento. Trabajó lo que pudo en la escuela de Múnich, en donde permaneció muy poco tiempo. Enseguida se dedicó a viajar, se fue primero a París y luego inició una sucesión de aventureros viajes por Asia Menor, China, Indonesia, Japón, Rusia y hasta el norte de África. Y sin duda esos viajes fomentaron esa tendencia de su cine al romanticismo y que se aprecia en sus seriales de aventuras y en sus fantasías conspiratorias o anticipatorias. No se olvide que si el serial de aventuras The Spinning, una de sus primeras películas, Las Arañas, es ya una película de ese género, su obra, la obra total de Lang, se cierra con El tigre esnapur, La tumba india y Los crímenes del doctor Mabuse. Las dos primeras, el díptico El tigre esnapur y La tumba india, es evidentemente una película de fantasías orientales y en este caso en la India y Los crímenes del doctor Mabuse se enlaza directamente con sus aficiones al cine conspiratorio y de la primera época con los Mabuses de la etapa muda. Fritz Lang hizo tres películas sobre este personaje del doctor Mabuse. La primera fue Doctor Mabuse de Spiller y luego hizo ya en la etapa sonora, después justo de M, el vampiro de Christeldorf, el testamento del doctor Mabuse y su última película, la que cerraría su filmografía en 1960, fue Los crímenes del doctor Mabuse. Ese personaje luego seguirían haciendo películas sobre él, otros directores alemanes con mucha menor fortuna. Yo debo confesarles, ahora que estamos en confianza, que me cuesta mucho entrar en esa línea del cine fantástico de Fritz Lang, pero se debe probablemente a una alergia general que tengo yo a todo lo que no es la puritita realidad. Un señor y una señora tomando café en un bar, eso es el medio en el que yo me muevo bien. Entonces, en el momento en que empieza a haber grandes fantasías, ciencia ficción, terror, etcétera, etcétera, pues yo me cuesta mucho entrar. Incluso en las películas de Fritz Lang, que son muy buenas, evidentemente. Pero prefiero otra línea dentro de su obra en la que se podía escribir en el vampiro de Düsseldorf, porque hay que tener en cuenta que también Fritz Lang, luego en la etapa, sobre todo en la etapa americana, hizo películas en todos los géneros. Fue un gran maestro del cine negro, como he dicho antes, hizo westerns muy potentes y también tocó, de alguna manera, el realismo en películas como Solo se vive una vez o Furia, sus dos primeras películas americanas, que son películas muy de denuncia y de un carácter muy claramente de reivindicación social. Y sus dos últimas películas americanas, Mientras Nueva York duerme y Más allá de las dudas, que se incluyen también dentro de un cine que podría entenderse como cine realista, cine social, cine con una preocupación sociológica muy clara. Cuenta su biógrafo Paul M. Jensen que en 1911 Lang estaba vendiendo postales de cuadros por los cafés de Bruselas y que inmediatamente después viajó a Ámsterdam e a Italia para regresar a París en 1913, en donde vivió del diseño de moda y de dibujar tiras cómicas para los periódicos. También vendió acuarelas en la Catedral de Chartres, es decir, que llevaba una vida bohemia que lo que probablemente tenga algo de legendario, porque todos estos directores del cine mudo le echaban un poco de cuento a la vida. Los von Stenberg, von Stroheim, Lang, etcétera, eran un poco dados al cuento chino, con lo cual toda esta vida aventurera y bohemia, pues yo la pondría siempre un poquito en solfa, porque no me acaban de cuadrar las fechas. En un mismo año estaba en China y estaba en Rusia y estaba en la Catedral de Chartres vendiendo postales o acuarelas, todo eso me suena un poco a legendario, pero en fin, algo de verdad habrá en ello y lo que sí es cierto es que es coherente con luego el contenido de sus películas. Su vida bohemia iba a culminar en principio con una exposición de objetos de arte que había reunido en esos viajes, pero estalla la Primera Guerra Mundial y entonces la policía francesa le detiene acusándole de espionaje. Pero el aventurero Lang se escapa de la cárcel, vuelve a Viena y se aliste en el ejército austriaco como voluntario y combate en la Primera Guerra Mundial en donde es herido tres veces y condecorado por ejemplar comportamiento en tiempos de guerra. Conociendo estos datos, no choca demasiado que a Lang le gustara hacer películas de aventuras. También su posterior huida de Alemania es muy rocambolesca cuando decide dejar su país de adopción e irse a París porque viaja sin documentación en un tren en el que esconde en una cisterna de los lavabos o las joyas de su entonces amante. En fin, unas historias también muy rocambolescas. Durante su convalescencia en el hospital, que al parecer fue muy larga, Lang fue cuando empezó a escribir cuentos y guiones de películas y allí conoció al director y productor Joe May, que era un hombre muy importante en el cine mudo del momento, alemán. Y para Joe May escribió en 1916 sus dos primeros guiones, que son La boda en el club de los excéntricos y Hilde Warren y la muerte, que Joe May convirtió en películas dos años después. Es decir, los dos primeros guiones de Lang llegan a convertirse en películas inmediatamente. Decidido a continuar esta incipiente carrera cinematográfica, Lang viajó a Berlín y trabajó como lector de guiones y como ayudante de montaje para la productora Decla, que regía Erich Pomer. En Alemania había tres productoras importantes, la Decla, la UFA y la Bioscop, en ese momento. Lang empezó a trabajar en la Decla con Pomer y escribió guiones para seriales y películas históricas una vez que dejó su etapa como lector de guiones y como ayudante de montaje. Pero esas películas las dirigieron otros directores como Otto Ripper o Albert Noyce y su resultado parece que no agradaba demasiado a Lang, con lo cual le quedó clara la idea de que si quería hacer películas las tenía que dirigir. Cosa que comparten luego a lo largo de la historia del cine algunos de los grandes guionistas, como Billy Wilder o Joseph Mankiewicz o Richard Brooks, que son primero guionistas y en un momento determinado deciden dirigir sus propias películas por insatisfacción, lo cual es bastante lógico. Es muy normal que cuando uno escribe un guión tenga la película muy clara en la cabeza y luego la dirige otro, por bueno que sea el director, no es exactamente la película que tú has escrito, sino otra. Y eso los guionistas lo asumen en general con cierta gallardía, pero muchos de ellos acaban siendo directores. Esto es lo que pretendía ya Fritz Lang en los años en que trabajaba con Pomer. En 1920 la DECLA se une a la Bioscope y forman la DECLA Bioscope y al año siguiente se fusionan con la UFA. Y Eric Pomer es nombrado director de la UFA en 1923, con lo cual se convierte en el hombre todopoderoso del cine alemán del momento. La UFA es la marca que producirá prácticamente la totalidad del gran cine alemán de la etapa muda. En el periodo anterior, hacia 1919, es cuando el nombre de Lang va dándose a conocer en los estudios alemanes. Primero como guionista, de El látigo, Peste en Florencia y la mujer con las orquídeas, y sobre todo de la primera versión del díptico El tigre de Esnapur y la tumba india, que era una novela de Thea Fungharbu que el propio Lang adaptó. Luego, Lang se casaría el año siguiente, en 1920, con Thea Fungharbu y con ella escribiría la totalidad de sus películas de la etapa alemana, películas que firma solo Thea Fungharbu, pero que en realidad escribieron conjuntamente. La señora Fungharbu debía ser una señora de armas tomar por todo lo que se sabe de ella. Ese guión del díptico El tigre esnapur y la tumba india iba a ser la primera película que dirigiera Lang, pero algo pasó por medio y el propio Joe May decidió que la dirigía a él y donde hay patrón no manda marinero. Así que Lang tendría que esperar nada menos que a 1958 para hacer un remake en color del tigre esnapur y la tumba india, que sería su penúltima película, o sus dos penúltimas películas. En 1919, Pomer le permite dirigir Media Sangre, a la que siguen en el mismo año The Heart of the Alive y el serial de aventuras The Spinning, Las Arañas, que es ya una película plenamente langiana. Las otras películas están desaparecidas, por lo menos yo no he conseguido ver nunca ninguna de las dos, pero sí puedo asegurar que Las Arañas es una película en la que están muchas de las constantes del cine de Lang de los años inmediatamente posteriores. El éxito que tienen Las Arañas es enorme y eso hace que Pomer le encargue a Lang que dirija el gabinete del doctor Caligari, pero los distribuidores exigen que se ruede una segunda parte de Las Arañas y Lang tiene que abandonar el proyecto del Caligari, del que se hace cargo Robert Vine, que se convertirá en la película manifiesto del cine expresionista, del expresionismo cinematográfico y, sin duda, en uno de los títulos más famosos de la historia del cine. Pero Lang, ya un director prolífico, dirige ese mismo año 19 una versión de Madame Butterfly, con el título de Araquiri, y La imagen vagabunda, que es la primera película que escribe con Thea von Harburg, casada entonces con el actor Rudolf Klein-Roghe. Parece ser que es ahí donde iniciaron su vida sentimental y en 1920 se casaron. 1920 es también el año de Fia und die Frau, que es un melodrama que sí se puede encontrar actualmente en DVD. Lang consigue el reconocimiento de su talento creativo cuando estrena en 1921 su séptima película, The Amus de Tod, que aquí se llamó Destino y que lleva también los títulos de Las Tres Luces o la traducción literal de título alemán, La muerte cansada, un título que a mí me gusta mucho. La muerte cansada es una película muy ambiciosa, es un drama protagonizado literalmente por la muerte en tres episodios distintos y que se adelanta a la magnífica incursión que sobre un tema similar hizo Ingmar Berman en el séptimo sello. De Amus de Tod es un éxito internacional y a partir de entonces Lang comienza a ser reconocido como uno de los maestros del cine del momento. A partir de entonces y a lo largo de 12 años, Lang, siempre acompañado en los guiones por Thea von Harburg, realiza siete obras maestras que constituyen, junto a las películas de Friedrich Wilhelm Murnau, La edad de oro del cine alemán. Estas películas son El doctor Mabuse de Spiller en 1922, Los nivelungos en 1923, Metrópolis en 1926, una de sus películas más conocidas y discutidas y repuestas y rehechas y remontadas. Espione en 1927 y su última película muda, Frau in Montt, La mujer en la luna, en 1928. Es muy curioso porque es la película inmediatamente anterior a M, El vampiro de Düsseldorf y son dos películas muy, muy diferentes y se aprecia viéndolas seguidas, se aprecia el enorme salto que hay de una a otra. Hoy, La mujer en la luna es una película un poco ingenua, un poco arcaica también en algunas cosas. Es una película muy lastrada por la necesidad de los intertítulos continuos, porque es una película bastante dialogada y su historia, claro, como casi todas las películas de ciencia ficción, se convierte en algo un poco ridículo con la llegada de la dura realidad y el paso del tiempo. Si hoy vemos, por ejemplo, Fahrenheit 451 de Truffaut o 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick, nos damos cuenta de que son películas que hoy en día están superadas por lo que ha ocurrido. No quiero contarles lo que es La mujer en la luna, en donde el cohete es directamente de chiste y suben a la luna con pantalones bombachos y un jersey de pico. Es una cosa muy tremenda. Pero, de todos modos, la película está llena de inventiva por todas partes y tiene esa belleza de los planos de Fritz Lang, que es un hombre que compone muy bien la imagen, que tiene un sentido del movimiento en el interior del plano muy claro, que sabe muy bien cómo pasar de una secuencia a otra, etcétera, etcétera. Toda esa cosa que constituye la habilidad narrativa de Lang está ya en las películas anteriores a M. el vampiro de Düsseldorf. Pero M. el vampiro de Düsseldorf a mí me da la sensación de que es una película muchísimo más madura, muchísimo más moderna que La mujer en la luna. Aparte que, claro, ya les decía yo antes que esto de que uno se vayan en un cohete a la luna, a mí me pilla muy lejos, mientras que esto del asesino en niñas me pilla más cerca. No por nada, sino porque, en fin, se puede leer en los periódicos todos los días. Finalmente, después de M. el vampiro de Düsseldorf, que es, como he dicho, su primera película sonora y para cuya realización ya encuentra dificultades en el periodo de preparación, porque en ese momento el nazismo está en su etapa ascendente y cuando la película se estrena, poco después, ya el nazismo está directamente en el poder. Y eso del asesino está entre nosotros, parece que no les gustaba demasiado a los nazis. Después de lo que el vampiro de Düsseldorf hace el testamento del doctor Mabuse en 1932 y inmediatamente después emigra a Estados Unidos, pasando por Francia, como he contado antes, en 1934 hace una película francesa basada en una comedia de Feren Molnar, pero producida por Eric Pomer, es decir, que Pomer también se fue a producir a París, y protagonizada por Charles Boyer. La película se llama Lilium. Y ya en 1936 lo encontramos integrado en la industria americana y realizando su primera película americana, Furia, una película de denuncia contra los linchamientos, interpretada por Spencer Tracy y por Sylvia Sidney, que será la protagonista de sus tres primeras películas americanas y que realiza Lang sobre guión propio, cosa que no se repetirá ya después, como era costumbre en Hollywood, la mayoría de los directores de Hollywood de los años 30 y 40 no escribían o por lo menos no firmaban los guiones de sus películas. Tras Furia hace Solo se vive una vez, que es una película también de denuncia del sistema carcelario y de justicia, y es una película que tiene muy clara esa idea muy langiana de que el hombre está acosado y perseguido por fuerzas que no puede controlar y que acaban hundiéndole. La fatalidad del azar, del destino, de la falta de libertad para poder enfrentarse a esas fuerzas de los personajes de Lang, que está también de alguna manera en M. el vampiro de Düsseldorf, en el propio protagonista, el asesino, cuando realmente él no puede ni controlar su tendencia criminal y su psicosis, y por otro lado está acosado por todas las fuerzas que hay alrededor, por la policía, por los delincuentes, por los mendigos, por la propia sociedad. En la etapa americana, como he dicho antes, no voy a insistir demasiado, pero Lang se convierte en un todoterreno, hace películas para distintas productoras, quizá con la productora que está más tiempo en la primera época es con la Fox, en la que hace los dos primeros westerns, La venganza de Frank James, que en realidad es una secuela de Tierra de Audaces, que era una biografía de Jesse James y Frank James que había dirigido Henry King unos años antes, y a raíz del éxito de Tierra de Audaces, la Fox decide hacer un remake, una vez muerto ya Jesse James, con la historia de su hermano, de Frank James, protagonizada por Henry Fonda y una maravillosa actriz, Gin Tierney, que empezaba entonces. Y el segundo western, que es Espíritu de Conquista, Western Union, que es una película sobre pioneros con Randolph Scott y Robert Young, que es, a mi juicio, menos interesante. En esa segunda etapa americana, Lang se ocupa, evidentemente, del tema del auge del nazismo en su país, porque también el cine americano y las grandes productoras de la época, a partir de 1939-1940, empiezan a hacer muchísimas películas de propaganda anti-alemana, y mucho más en el momento en que los Estados Unidos entran ya en la guerra. Pero, desde el primer momento, las películas de propaganda anti-nazi se convierten en un género, y, como es lógico, Lang no podía ser menos, y hizo dos películas muy interesantes, una que se llama Manhunt, con Walter Pichon y Joan Bennett, que es su segunda actriz americana. Después de las tres películas con Sylvia Sidney, Lang hace, si mal no recuerdo, cuatro o cinco películas con Joan Bennett, que es su gran actriz. Yo, por lo menos, cuando recuerdo a Lang, lo primero que me viene a la cabeza es Joan Bennett en La mujer del cuadro y en Perversidad. Y la segunda película es Hangman also die, los verdugos también mueren, con Brian Donlevy y Walter Brennan. Son dos películas muy fuertes de denuncia del nazismo. Hace también una película muy en la línea de los mabuses, El ministerio del miedo, y, a continuación, una serie de películas de serie negra que, a mi juicio, son lo mejor de su obra, o por lo menos lo que a mí más me llega y más me gusta, que son La mujer del cuadro, Perversidad, en 1944 y 1945, y Class by Night en el 52, Gardén y Azul en el 53, también en el 53, Los sobornados, en el 54, Deseos humanos, y en el 56, Mientras Nueva York duerme y Más allá de la duda. Todas esas películas, que son películas de serie negra muy distintas entre sí, porque la serie negra, evidentemente, es un género muy amplio en el que caben muchísimas variantes, pero todas ellas de una gran fuerza expresiva y, en definitiva, películas inolvidables que están en el recuerdo de casi todos los buenos aficionados. Lang era un gran director de actores, al parecer, según cuentan los testimonios de actores que han trabajado con él, era un hombre que llevaba muy bien preparadas las películas y no consentía la menor improvisación, sino que se ajustaba milimétricamente a sus guiones que estaban llenos de detalles y de anotaciones y los actores se sentían muy seguros con él, al parecer. Es curioso porque, si uno mira su filmografía, te das cuenta que hay actores con los que repite insistentemente, como Henry Fonda, como Silvia Sidney, como John Bennett, como George Sanders, luego Dana Andrews al final, Glenn Ford, Gloria Graham, una serie de actores con los que repite, lo cual suele ser la consecuencia de un buen entendimiento, aunque a veces no es así. También hay en la filmografía de Lang alguna película que se entiende mal que pinta en esta filmografía, como por ejemplo, Guerrilleros de Filipinas, una película de guerra muy poco interesante, con Tyron Power, que parece ser que fue un encargo de la Fox. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, Lang se movía dentro del sistema del cine americano, de las grandes productoras, en donde, de pronto, evidentemente, le asignaban un guión y lo hacía. Es decir, que trabajaba también en cargo. Pero, teniendo en cuenta que era un director que venía ya de Alemania con un enorme prestigio, como un gran talento, pues probablemente le respetarían en cierta medida, dentro de lo que se puede esperar que tuvieran de respeto aquellos energúmenos que presidían los estudios. Que, por otro lado, eran energúmenos que sabían mucho de cine y que les gustaba mucho el cine. Así que una cosa iba por la otra y yo creo que el gran cine americano de la época clásica también debe mucho a los famosos energúmenos de la Metro, de la Warner o de la Columbia. En 1958, Lang decide volver a Alemania y allí dirige el Tigres, Napuri y la tumba india y luego los crímenes del doctor Mabuse. Son películas mal entendidas en el momento de su estreno. Hay que tener en cuenta que esas películas se estrenan a fines de los 50, primeros 60. Aquí, concretamente, el Tigres, Napuri y la tumba india, las billones de cine fantasio, aquí cerca, en el año 62. Y Los Crímenes de Mabuse se estrenó antes, se estrenó en el 61, en el Real Cinema y la Torre de Madrid. Ese es un momento, es el momento de la eclosión de la nouvelle vague, de la crisis del cine americano clásico, de la aparición de los nuevos cines críticos, el neorrealismo ya ha estado por medio, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento en el que hacer una película sobre fantasías como la tumba india o una película de estas de paranoias como Los Crímenes del doctor Mabuse, pues suena un poco raro. Y, de hecho, son películas que no tienen éxito y que probablemente le fuerzan al retiro. Después se dedicó a la enseñanza y intervino en alguna película como actor, como en El desprecio, en el Mepri de Jean-Louis Godard, en donde hacía el papel del cine, que era una cosa muy godardiana. Y yo conocí a Fritz Lang, no mucho, porque más que hablar, gruñía. Él fue presidente del jurado del Festival de San Sebastián en los primeros 70, yo creo que fue el 73, pero no estoy muy seguro en este momento. Tendría que mirar papeles. Y él persiguió el jurado, pero ya estaba, evidentemente, estaba muy deteriorado. Tenía un secretario en el jurado que, al parecer, es el que pinchaba y cortaba. Y él se enfadaba mucho cuando las películas no empezaban a tiempo y pateaba en la fila 4, lo cual es sorprendente en un presidente del jurado, verle pateando en la fila 4. También algunos cuentan que le vieron cambiarse el parche de un ojo a otro varias veces en las proyecciones de las películas, es decir, que debía dormitar con cierta facilidad durante las proyecciones. Y fue una pena porque los jóvenes, ya no éramos tan jóvenes, pero en fin, los jóvenes cinéfilos que estábamos por allí teníamos mucha ilusión por hablar con Lang, pero no hubo manera, no como con otros grandes directores que pasaron por San Sebastián en aquellos años, como Von Stemberg, o Kim Bidor, o Mamulian, con los que pudimos hablar hasta cansarnos, o Howard Hawks, ¿no? En fin, que era una ocasión estupenda para hablar con esta gente que había estado trabajando nada menos que en la etapa muda, ¿no? En algo ya tan sumamente lejano. En la película que vamos a ver, El vampiro de Düsseldorf, hay un relato de Fritz Lang que les voy a leer, muy breve, que cuenta un poco sus intenciones. Dice Lang, cuando decidí emprender M, varios asesinos asolaban Alemania. Me hice la pregunta, ¿qué es lo que hace este hombre que este hombre cometa tales actos, crímenes perpetrados contra niños? Quise mostrar los pros y los contras de aplicar la pena de muerte en el caso de un asesino de niños. No me limité exclusivamente al hecho de saber lo que empuja a semejante individuo a cometer crímenes tan horribles. Lo que subrayé ante todo es la advertencia a las madres y no a la condición del culpable. Casi todo lo que hice en esta película estaba en los periódicos y el resto proviene de mis conversaciones con gente de la policía, con los propios asesinos y con psiquiatras. En algún sitio he leído que Lang pasó varias semanas en un manicomio para familiarizarse con los psicópatas del tipo de protagonista de la película, interpretado, por cierto, que no les he dicho, por Peter Lorre en su primera incursión en el cine. Lorre era un joven actor de teatro y tuvo muchísimo éxito con esta película. Inmediatamente se hizo varias películas en Alemania, pero luego se fue a Hollywood, en donde también desarrolló una carrera muy fructífera hasta entrados los 60. Si mal no recuerdo, andaba por ahí en una película de Jerry Lewis, ya entrados los 60, y desde luego en un papel muy divertido. También en las películas aquellas de terror de Roger Corman está en algunas de ellas, y en un papel muy divertido en La Bella de Moscú, la última película de Mamoulian, Peter Lorre es curioso porque hizo muchos papeles en la onda del DM, de asesino y similares, pero también hizo mucho cine de humor, hizo muchos papeles de humor. Dirigió también una película en Alemania, a comienzos de los 50, pero que yo no he visto, no la conozco. Parece ser que Lang quiso rodar en los hangares Zeppelin en Estaque, en donde ya había rodado, pero el director de los estudios le dijo que cómo iba a rodar una película que se llamaba «Los asesinos están entre nosotros», que todo el mundo entendía que eso quería decir que los asesinos eran los nazis. Pero así es que Lang se dio cuenta, porque inmediatamente, después de que el director de los estudios dijera esa frase, inmediatamente se fijó en que llevaba una cruz gamada en la solapa y entonces se dio cuenta de por dónde iban los tiros, así que no pudo rodar en los hangares y tuvieron que reconstruir en estudio los decorados de la película. Yo aprecio mucho en esta película, por un lado, la extraordinaria inventiva visual que hay continuamente. También que la película arranca maravillosamente. Es el comienzo de la película con la canción infantil que alude a que viene el coco y es fantástica esa escena y todo el primer tramo de la película en la que se produce la presentación de la niña que va a ser asesinada, de su madre, del asesino, etcétera, etcétera. Todo eso es, ya lo verán, es prodigioso. O sea, cómo comienza la película y cómo da muestras de un estilo tan claro ya desde el primer momento. Hay también la selección de tipos. La película no es una película de protagonista, sino que es una película muy coral. No hay prácticamente un protagonista que centre todo, aunque evidentemente a partir del momento todo se centra en cazar al asesino. Pero el asesino, Peter Lorre, no sale mucho en la película. Relativamente es uno más dentro de una historia en donde hay otros personajes y sobre todo la sociedad alemana del momento que está presente. No la sociedad, sino toda una clase social, proletaria, que se ve impelida a luchar contra este asesino de niños. La selección de los tipos, de los actores, es fantástica. Y la dirección de los actores es todavía muy expresionista, sobre todo en los casos del personaje del jefe de policía, del comisario que sigue la investigación, y del jefe de los ladrones. Los ambientes, ese barrio proletario muy deprimido, los distintos grupos sociales como son presentados, por un lado los delincuentes, por otro lado los policías, por otro lado los mendigos, la comparación entre los métodos que utiliza la policía para perseguir al asesino y los métodos que utilizan los delincuentes. Entonces, hay en esta película, por otro lado, esa mezcla entre lo documental y lo novelesco, tan grato a Fritz Lang. Es decir, por un lado la película describe minuciosamente cómo sigue la policía la investigación y qué es lo que va haciendo. Casi como una premonición de un tipo de cine que se hizo mucho en Hollywood, en la posguerra, en la Fox, películas que trataban sobre investigaciones policiales y sobre la labor de los cuerpos policiales en la lucha contra la delincuencia o contra el nazismo o después contra el comunismo en la etapa de la caza de brujas. Ya algo de eso está en M. el vampiro de Düsseldorf. Y, por otro lado, está lo novelesco, porque hay cosas en la película que siguen estando muy vinculadas a un cierto romanticismo que está en toda la primera obra de Lang, sobre todo. Hay también una impecable estructura narrativa, presentación de la víctima, su casa, su madre, su ambiente, presentación indirecta del asesino, fíjense bien cómo va presentando al asesino paulatinamente. Primero aparece una silueta reflejada en un cartel, luego aparece de espaldas, aparece el hombro, finalmente aparece reflejado en un escaparate, luego ya aparece de frente. Progresivamente vamos conociendo a este personaje. Esa progresión también la hace en la parte final con la historia del hombro del asesino. Es decir, en un momento determinado le ponen en el hombro la marca de M, murder, asesino, y luego el vendedor de globos ciego le coge así para reconocerle. Ese mismo gesto lo hace el abogado defensor de los delincuentes y finalmente lo hace también la policía, el policía que le detiene al final. Hay también una brillante concatenación de las escenas y una expresividad siempre significante de los planos. Hay angulaciones muy intencionadas, composición geométrica de los planos, utiliza muy bien los grandes planos picados con mucha gracia y con mucha expresividad. Y, por supuesto, la utilización tan decidida del sonido. Era la primera vez que Lang rodó una película sonora y entonces muy conscientemente deja prácticamente muda gran parte de la acción para interrumpir ese silencio absoluto, es decir, prescindiendo de los sonidos y los ruidos naturales de la calle, lo deja completamente mudo para romperlo con los silbidos de la policía, con la canción de Grieg que silba siempre el asesino, etcétera, etcétera. Es decir, con cosas muy concretas que rompen ese silencio que es como de cine mudo. De manera que la película, en ciertos momentos, da la impresión de que sigue siendo una película muda, pero, según parece, Lang hizo esto de una manera muy consciente. No poner todo el sonido que se produce naturalmente, el sonido diegético que se produce naturalmente dentro de la imagen, sino sólo aquel que le resultaba significante. Otra cosa que tiene mucho que ver con este silencio de la banda sonora es la de los espacios vacíos. Muy frecuentemente vemos espacios en donde no hay actores, no hay personajes, no hay figuración. Es simplemente el espacio vacío. Gracias.